Hoy habrán visto en la etapa de Página 12 está la ciencia en la etapa de Página 12 está el ministro del Macrismo de Ciencia que se parece físico, tiene un parecido físico notable con el que fuera el ministro de nuestro gobierno Por primera vez la ciencia está en la etapa por primera vez después de 12 años la ciencia está en la etapa, no porque se hicieron avances, porque se hacen nuevos edificios porque aumenta la cantidad de gente, la cantidad de becarios que entran al Conicet sino todo por el contrario porque el recorte macrista está llegando a la ciencia Vamos a tratar de ver primero algunos números y después interpretarlos El doctor Jorge Aliaga que es un doctor en física, investigador del Conicet fue durante dos periodos seguidos, ocho años decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA después fue hasta el 9 de diciembre pasado subsecretario dentro del Ministerio de Ciencia publicó en internet y yo voy a mandar por el mail de carta abierta voy a pedir mandar el link a todos los datos que él publicó él elaboró bastante los datos del presupuesto nacional que propuso el gobierno para el periodo 2017 es decir, el presupuesto nacional es la base de la política lo que está en el presupuesto nacional se hace lo que no está en el presupuesto nacional no se hace y subrayo lo siguiente todo el presupuesto nacional evaluado en pesos ¿de acuerdo? todo el presupuesto nacional evaluado en pesos para el periodo que sigue comparado con el periodo actual 2016 sube un 50,54% sin embargo el rubro ciencia y técnica es decir, juntando todo lo que es el Ministerio de Ciencia juntando todo lo que es el CONICET juntando todo lo que es la CONEA sumando todo lo que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales etcétera, etcétera sube solamente un 32,36% es decir, tenemos que ciencia y técnica se queda atrás del presupuesto nacional retrocede en más de un 18% simplemente como comentario hay dos instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica que no retroceden y que está bien que no retrocedan ninguno debería estar retrocediendo pero los dos que no retroceden son el Servicio Meteorológico Nacional que es imprescindible para explotaciones agropecuarias y el CEGEMAR que es el Centro de Geología Minera de la República Argentina que está atrás del INTI y que también es imprescindible para las explotaciones mineras es decir, tenemos que cuando sube este gobierno le saca las retenciones al agro y a la minería y luego sigue siendo consecuenta en la elaboración del presupuesto del año que viene si nosotros hablamos ahora del presupuesto pero medido en dólares es decir, tomamos el presupuesto 2016 y lo convierte Jorge Aliaga a dólares al cambio de ese momento y toma el presupuesto 2017 y lo convierte a dólares al cambio del día tenemos que todo el presupuesto nacional evaluado en dólares disminuye un 5,18% es decir, tenemos un achicamiento de todo lo que es el Estado la función del Estado en el país pero en particular ciencia y técnica disminuye un 16,63% es decir, disminuye medido en dólares si importa medirlo en dólares porque si bien los investigadores no cobran en dólares para la importación de aparatos para la importación de insumos para la importación de reactivos ahí nos interesa el valor en dólares es decir, disminuye un 11% un 11% más que el presupuesto nacional ahora bien no todo disminuye y notamos acá en el presupuesto la finalidad que más se incrementa en el presupuesto es el de servicios de la deuda pública que se incrementa un 137,8% es decir, lo que el presupuesto prevé que se va a usar para pagar la deuda sube un 137,8% en estos días dos grupos uno es ciencia y técnica argentina un grupo al que pertenece Jorge Aliaga al que pertenezco en particular yo y científicos y universitarios autoconvocados con el apoyo de periodistas con el apoyo de algunos políticos por ejemplo la Presidente y el Presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores Perotti y Castro están llevando adelante una campaña de concientización pública sobre esta disminución fuerte del presupuesto de ciencia y técnica en particular el 27 el jueves 27 va a haber una gran movilización frente al Congreso exigiendo que se vaya atrás ¿qué hacen Macri y suministro? Macri y suministro ¿qué es lo que hacen? dan un remedio paliativo un placebo y cortan la disminución que estamos hablando la cortan en menos de un 20% un 20% no en un 20% un 20% de la disminución la tratan de cortar ¿qué es lo que va a pasar este año? de acuerdo a estos números de acuerdo a estos números va a haber menos ingresos de becarios al CONICET va a haber menos ingresos de investigadores a la carrera de investigador del CONICET ahora bien hasta acá los números yo creo que esto si hay algo que debemos felicitar al gobierno de Cambiemos es que es coherente esta es una coherencia total el disminuir la ciencia y técnica el disminuir la ciencia perdón ¿dónde se ve esa coherencia? se ve esa coherencia que conjuntamente con esto disminuye todas las posibilidades y las anula de desarrollar tecnología nacional ejemplos el ARSAT-3 se elimina pero se abrieron la palabra es abrir los cielos para que operen como transportadores de comunicaciones satélites extranjeros se abrieron los cielos a cuatro satélites extranjeros y hoy si ustedes lo han paginado se está discutiendo un quinto satélite un satélite canadiense y notablemente notablemente el tipo que hoy es subsecretario de algo del Ministerio de Comunicaciones Oscar González fue CEO ¿le suena la palabra? fue CEO de esa compañía que hoy está tratando de obtener una licencia para que su satélite pueda operar dentro del territorio argentino es decir esta coherencia es total Atucha A se suspende Atucha 3 al principio se suspendía por un tiempo después se suspende por mucho tiempo después se suspende por todo el tiempo necesario no se sabe hasta cuándo pero por otro lado fíjense que estamos evolucionando a ser un país que no solamente no va a ser la gran tecnología la tecnología satelital otro ejemplo si ustedes leen en los diarios de la semana pasada la gendarmería y la fuerza aérea están yendo hacia afuera a comprar aviones están yendo hacia afuera a comprar por ejemplo aviones de patrullaje de frontera para detectar el narcotráfico eso creo que es la gendarmería ahora bien el IA10 que estaba en desarrollo en la fábrica argentina de aviones en Córdoba los aviones Pampa los aviones y otros aviones que producía la fábrica argentina de aviones eran aviones absolutamente indicados para esa función porque son como todos los aviones que se usan para patrullajes de frontera para patrullajes en que no quieren ver si está entrando un avión caza o un bombardero sino lo que quieren ver es si están entrando camiones si están entrando helicópteros si están entrando avionetas todos estos aviones son aviones de entrenamiento equipados con por lo menos digamos equipamiento de detección electrónica radares no necesariamente armados porque digamos no está dicho que en nuestro país hoy se pueda derribar un avión que está entrando droga entonces todo esto se ha reemplazado a la fábrica argentina de aviones se ha reemplazado por la importación de aviones nuevo paso hacia atrás pero están los pasos hacia atrás que vemos todos los días no en la gran tecnología estamos en un país que si mañana alguno de nosotros va a comprar una heladera lo más probable es que se lleve una heladera importada estamos en un país en que si alguno de nosotros va a comprar un lavarropa lo más probable es que se lleve un lavarropa importante y esa mínima esa mínima medida que tomó el gobierno esa mínima medida que tomó el gobierno para evitar para evitar que los cierres de fábrica aceleren el desgaste de ese mismo gobierno y por lo tanto nos lleve a una situación en que el gobierno estaría frente a graves problemas simplemente para evitar el desempleo no para estimular el empleo se había tomado la medida de digamos favorecer favorecer fiscalmente favorecer con los impuestos a las terminales de automotores que compren autopiezas en el país hoy la organización mundial del comercio le dice al gobierno y el gobierno lo va a catar no pueden hacer eso no pueden favorecer la industria nacional con disminución del impuesto frente a la industria importada porque eso viola las reglas de la organización mundial del comercio y este gobierno lo va a catar es decir no es un milagro ni es una falta de coherencia ni es un error que esté disminuyendo los montos presupuestarios asignados a ciencia y técnica es una coherencia total este gobierno tiene claros sus fines y en eso digamos hay que reconocerlo aunque claramente estamos en contra de esos fines pero tiene claro su fin y en todos los frentes actúa en consecuencia entonces nuevamente para el 27 de abril jueves 27 ya ¿por qué dice abril? al 27 de octubre para el jueves 27 de octubre no me confundan más para el jueves 27 de octubre llamamos a una movilización en la puerta del congreso nacional a eso de las 16 horas donde van a ir donde van a ir los sectores de ciencia y técnica y los sectores universitarios porque atención otra víctima del ataque de este gobierno son las universidades del conurbano las universidades del conurbano están en la mira les están recortando el presupuesto y la amenaza es que se la van a recortar más las universidades del conurbano son compañeros de inclusión estuvimos hablando con Roberto Salvareza y con Jorge Aliaga en la Universidad de Moreno que está a cargo de la dirección de transferencia de tecnología un compañero de carta abierta la Universidad de Moreno tiene arriba del 90 y pico por ciento de estudiantes que son primera generación de universitarios en la familia esa es inclusión compañero y eso lo hizo nuestro gobierno y eso lo quiere cancelar el macrismo y así podríamos hacer un viaje por todas las universidades o la mayor parte de las universidades del conurbano todas están bajo ataque todas están bajo ataque en la pensando su propia